Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre una crítica al método dominante de enseñanza de una lengua extranjera en estos tiempos. Me refiero al método comunicativo. Como ustedes ya saben, muchos de los libros de texto, las series de libros que se utiliza tanto en la escuela, en la secundaria o en muchos casos en las universidades o institutos privados de enseñanza de inglés, utilizan el método comunicativo, ya sea por, a veces no por predilección propia, sino porque este método es el método que está usado en estos textos. Sobre este punto, el investigador Michael Swan escribió dos artículos haciendo una crítica acerca de las formas en las cuales él cree que el método comunicativo no es la mejor opción o en ese punto no es tan perfecto como muchos de los proponentes del método así lo creen. En el primer artículo que escribe Swan, la crítica de él va acerca de cómo el método comunicativo no toma en consideración el conocimiento y las habilidades que los estudiantes tienen de su lengua materna. A esto se refiere en el caso de que muchas de las lecciones que se tienen en un aula de clase a veces es acerca de cómo mejorar las habilidades de lectura, de cómo predecir un tema, cómo conocer, determinar el significado de una palabra por contexto. Lo que Michael Swan critica es que la concepción de este tipo de práctica no toma en cuenta que ese aprendiz ya sabe cómo hacer esas cosas en su lengua nativa. Es como si se pensase que el estudiante carece totalmente de esas habilidades, que el estudiante no sabe cómo predecir un tópico, que el estudiante no sabe cómo predecir el significado de una palabra por el contexto. En mi opinión, digamos, es una crítica muy válida porque es verdad, los estudiantes sí tienen ese conocimiento de su lengua madre. Y sería mucho mejor el poder utilizar ese conocimiento que ya tienen en lugar que pretender que ellos no saben nada de eso, que no tienen esas habilidades y el pretender que les estamos enseñando a cómo realizar, cómo adquirir todas esas habilidades. En el segundo artículo que escribe Swan, la crítica puntual es acerca de que el método comunicativo presenta una idea sobresimplificada y un poco fuera de la realidad de cómo es el proceso de la adquisición de una lengua extranjera. Por lo general, hay la idea de que al seguir un curso usando esta serie de libros que utilizan el método comunicativo, hay la idea de que al terminar el curso la adquisición del idioma va a ser, por así decirlo, completa. De que una vez terminados los cuatro o cinco o seis niveles, visto todos los cuatro o cinco libros de las series, el estudiante va a estar en un nivel de casi nativo, donde va a tener un uso, una comprensión, un dominio del lenguaje en una forma que podría hasta rivalizar con un hablante nativo. Lo cual, si lo consideramos muy conscientemente, no es nada cercano a la verdad. Nosotros hemos visto, tanto como estudiantes y también como maestros, que estos estudiantes al terminar sus cursos, a veces muchos de ellos no han tenido un progreso significativo. Entonces, esta concepción o esta idea de que el seguir o el utilizar el método comunicativo es una estrategia de un éxito del 100% no es, digamoslo así, tan precisa como se lo publicita. Hay otro investigador más de apellido Bax, que él también escribe un artículo haciendo una crítica sobre el método comunicativo. En este caso es acerca de la tremenda popularidad que tiene el método comunicativo, la cual va en contra de la posibilidad de utilizar otros métodos, otros suplementos, otras estrategias para poder complementar lo que requiere el estudiante. Por decir, en el mundo de la enseñanza del inglés como idioma extranjero, el método comunicativo ha llegado hasta tal punto de dominio que solamente se concibe como efectivo, acertado, inteligente, el utilizar el método comunicativo y cualquier otro método se lo categoriza o cataloga como inefectivo, lo cual no es verdad. Si tomamos en cuenta antes con el segundo artículo que publicó Michael Swan, de que ni aun el método comunicativo puede llegar a proveer un 100% de éxito al terminar un curso que ha utilizado exclusivamente ese método, mal podríamos también catalogar que si utilizamos otro método no vamos a obtener los resultados deseados. Lo que Bax argumenta es que tenemos que tomar en cuenta el contexto en el cual están los estudiantes, por decir, el contexto nos ayuda a proveer esta visión mucho más amplia en el cual el utilizar un método o una estrategia diferente conjuntamente con el método comunicativo estaría muy bien. No sería nada reprobable, sino de que todo debería estar en consideración del beneficio o de los resultados que se pueda obtener con esta conjunción, con este uso combinado de métodos. Bueno, en fin, las críticas al método comunicativo han sido planteadas especialmente en estos últimos 5 u 8 años y seguramente en el futuro a corto plazo seguiremos escuchando mucho más acerca de este tema. Aquí les presento para las personas que estén interesadas en leer los artículos, son los títulos de los artículos, la fecha de publicación y el journal donde fueron publicados. Y lo último que me queda es darles las gracias por haber estado una vez más presentes conmigo.